Con esta melodía queremos mandar un agradecimiento grande a toda la gente, todos nuestros clientes, amigos y seguidores de toda nuestra hermosa República Mexicana y la Unión Americana. Esto lleva por nombre Río Crescido. Cuando el río está crecido es porque está lloviendo, y si se le nota ruido es porque arrastra piedras. Cuando me ven afligido es porque estoy sufriendo, no me mates corazón, no dejes que me muera. Cuando me ven afligido es porque estoy sufriendo, no me mates corazón, no dejes que me muera. Ay, corazón ciso mío, encapacita y vuelve, no te pongas como el río, cuando se pone rebelde. No te pongas como el río, cuando se pone rebelde. Ay, tanto como yo he sufrido en mi vida, pero tú no te condueles. Ay, tanto como yo he sufrido en mi vida, pero tú no te condueles. Baila, 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 baila. Cuando el río está crecido se nota en la espuma, y si se pone rebelde suena que da miedo. Cuando el hombre mujeriego no le falta una, el cariño a las mujeres nunca se lo niego. Cuando el hombre mujeriego no le falta una, el cariño a las mujeres nunca se lo niego. Ay, las mujeres son alegres, por eso yo las quiero. Nunca me han hecho males, porque he sido sincero. Nunca me han hecho males, nunca me han hecho males, nunca me han hecho males, porque he sido sincero. Y la que traté de olvidarme a mí, yo lo olvido primero. Y la que traté de olvidarme a mí, yo lo olvido primero. Música Cuando caí sobre la tierra en torrente aguacero, él se pone caudaloso cuando ella regresa. Cuando notes en mi rostro mucho desespero, es porque estoy preocupado, porque no regresas. Cuando notes en mi rostro mucho desespero, es porque estoy preocupado, porque no regresas. Ay, pedacito de mi alma, mi linda muñequita, sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita. Sabes que pierdo la calma, cuando no te veo cerquita. Y mi corazón te reclama, mi vida, cuando no te veo palpita. Y mi corazón te reclama, mi vida, cuando no te veo palpita. Música Y nos fuimos. Muchas gracias. Música Música